Llevamos muchos años intentando que la gente venga en invierno también a la playa, que no cierra la playa en invierno. Eso es, que además aquí no se ha cerrado porque es invierno, aquí hay mucho menos. Nada, nada, para nada, al revés. Para hacer deportes la playa está mucho mejor en invierno. No está aglomerado, no hace este calor que ponerte ahora lo va a ser un poco mal. O sea que yo invito a todos los alicantinos y españoles y del mundo entero a que vengan aquí a Alicante, a Campello, a hacer deportes fuera de la temporada de verano. Eso es, y si está en la temporada de verano, pues mejor que mejor. Bueno, ¿qué clases impartís en la escuela de verano? Para adultos, pero también para niños, porque tenéis escuelas de verano para niños, que por cierto, yo siempre que paso por la Hidro de la Ley, ahí está la escuela de Marcos, que tiene, buf, no sé cuántos miles y miles de niños. Sí, un poco el producto estrella de verano es ese, la escuela de verano que los padres necesitan dejar a sus hijos mientras se van a trabajar. Y bueno, se introducen un poco en todos los deportes que hacemos. Hacemos el padel surf, tan de moda, surf, que hay olas en el Mediterráneo, que la gente cree que no y sí las hay. Que no hay que ir a Hawái, ni mucho menos. Hay que ir a Hawái, no hay que ir al norte de España, aunque allí es más garantía, pero aquí también hay olas. ¿Y lo que hay en Hawái y tiburones aquí no? De momento, de momento que se han visto por ahí ballenas, por Javi, ayer. Sí, sí, sí. Y bueno, y el surf, kayak, claro que sí, para hacerte tus paseos en kayak, big paddle, que es una tabla muy grande, también tocamos... Que además me dejó a mí sorprendido el otro día que le vi, que digo, bueno, esto es una inmensa ballena flotante, porque aquí caben ocho personas aquí encima de esta tabla. Exacto, pueden ir ocho adultos y niños, pues según el tamaño, pero diez seguro que van. Bueno, si están finos como yo, fíjate, caben veinte. Claro, o quince o veinte, seguro. Bueno, ¿cómo acepta eso? Bueno, ¿cómo lo acepta el público de Alicante y el no público de Alicante, al que la escuela está abierta durante todo el año y que cada vez se van quizás apuntando más y mentalizando más de que, oye, que se puede hacer deporte en el mar sin estar en un sitio cerrado, que está muy bien, que se puede ir al gimnasio perfectamente, pero también hay otras alternativas como el deporte del mar, que lo tenemos aquí al ladito y, oye, que se puede practicar con neopreno, por ejemplo, en invierno y en verano, pues eso, al cuerpo de rey. Exacto, eso es un poco lo que tú has dicho. Nosotros llevamos desde 2015 trabajando para que la gente de aquí, de Alicante, pues venga también en invierno a hacer deportes y cada vez nos va mejor y cada vez tenemos más gente que lo tiene como su gimnasio. El gimnasio, en vez de ir al gimnasio, me voy a hacer deportes náuticos, tenemos un local con vestuario y entonces tú pagas ahí tu cuota, tú vas, coges tu tablita, coges un kayak, según cómo esté el mar, pues tienes para elegir, siempre tienes para hacer algo, todos los días, que hay ola sur, que está tranquilo, pues coges la tabla o el kayak. Y entonces, gracias a Dios, cada año nos va mejor en ese sentido y tiene más aceptación el que la gente venga en invierno. Y este año, además, estaremos también en la Playa San Juan con una escuela a pie de playa durante los meses de invierno, del 15 de octubre al 15 de mayo. Bueno, eso es una novedad que para todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo, que se puede apuntar. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, la gente que ahora mismo nos escucha, Marcos, cómo se puede poner en contacto con vosotros para reservar al plaza, para preguntar, para que le deis información al respecto? Pues mira, lo más fácil, para que sea sencillo para todo el mundo, la página web. Ahí tienen toda la información, alojasport.es. Sencillo. Ahí entran, ven los centros que tenemos, dónde estamos ubicados, teléfonos y un poco la información. Que pueden venir a alquilar una tabla por su cuenta y directamente coger la tabla una horita, dos horas, o el que quiere ya aprender un poco el deporte bien y cerrar con nosotros o decir, no estoy interesado en un curso. Y nosotros le avisamos cuando haya condiciones buenas para hacer ese curso, para que se lleve una experiencia buena. Bueno, la verdad es que es increíble. O sea, que tenemos posibilidades las que queramos para disfrutar del verano, para disfrutar del invierno, para disfrutar del mar en definitiva. Porque eso es evidente, hay que disfrutar del mar, que lo tenemos aquí, lo tenemos al ladito. Que esto, bueno, para la gente que vive cerca, bien, pero para la gente que vive lejos del mar, es todo un privilegio y seguro que dirán, bueno, esto es una gozada. Yo imagínate, ojalá tuviera este gimnasio en Madrid, ¿verdad? Claro, claro, ese es el objetivo, que el Alicantino aprecie, o apreciemos lo que tenemos, que vivimos de cara al mar y a partir del 15 de septiembre le damos la espalda. Sí, porque ya la vuelta al código y bueno, ya se ha acabado, ya se ha acabado la vacación, ya se ha acabado el mar. Parece que han cerrado la playa, que han puesto una valla y que está prohibido y tenemos una playa de 7 kilómetros de aquí, entre la de Mucha Vista y San Juan, que tenemos un clima perfecto. Además, eso, el otoño aquí no es frío, hasta que llega, no sé, diciembre, y yo no diría ni diciembre, diría más enero y febrero, un poquito, como tú dices, neopreno y no se pasa frío, pero el septiembre, octubre, noviembre son meses buenísimos. Muy bien, pues nada, fenomenal. Gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros. Como siempre, tres sitios, tres opciones, además del restaurante que también tenéis abierto para todo el mundo que quiera cenar, comer, en fin, hacéis tardeo también, un poco de todo. Exacto, tenemos tres centros, allí al lado del restaurante que es tienda y también puedes alquilar y tenemos un poco de, puedes hacer curso, puedes hacer todo. Luego el de Mucha Vista, que está entre la Ponderosa y el Hostal San Juan, el local que abrimos todo el año con vestuarios, como comentaba, y el del Rincón de la Zofra, que este sí que es de temporada solo. Pero podéis venir, eso, desde tomaros una cervecita, comer una buena hamburguesa, un ambiente así surfero, coger una tablita para hacer hambre y después comeros allí la hamburguesa. Bueno, y también tenéis clases de iniciación, para la gente que no sepa, por supuesto, es importante, porque no todo el mundo lo sabe, es decir, uy, esto me da a mí un poco de no sé qué, ¿no? Pero bueno, aquí está solo el grupo de gente, el de Loja Sport, para, pues eso, para animarte y para ayudarte en lo que sea. Exacto, ese es un poco nuestro, o sea, nuestro público objetivo es el que se inicia en el deporte náutico, o sea, que nosotros no viene tanta gente profesional, sino la gente que está empezando y que se quiere iniciar y nosotros les ayudamos en ese proceso, con todo el equipo, como tú bien has dicho, de monitores muy formados, que te van a dar un curso, van a hacer que lo disfrutes y que seas autónomo en el agua sin peligro, sin correr río.